Imagínate jugar a Trondol pero con una build bastante peculiar, con la cual puedes agarrar y literalmente instaquiliar. Pues bueno, en este video podrán apreciar el arte del one shot y aprender cómo hacerlo con Trondol. Las runas están aquí abajito como siempre, listos o no, vamos a darle. ¡No mames! ¡Oh my god! ¡El Bolivar se acaba de cagar, güey! ¡Nice! ¡Vámonos de aquí! ¡Buenísima! A lo mejor le quieren hacer dive a este güey, eh. Es que están todos por acá, güey. ¡Qué pinche hueva, güey! Como pinches cucarachitas salieron, eh. ¡Me aventó, güey! ¡Qué pinche dive tan... ¡Qué pinche dive tan pendejos se acaban de aventar, eh, güey! ¡Ole, perro! ¡Nice! ¡Perras ratas de mierda! ¡Se aprovecharon que estaba FK, que se me apagó la PC, hijos de perra! No sé qué pasó, menes. De plano se me murió la PC bien delicioso, eh. ¡No mames! ¡Es a Poppy! ¡Me tiraste a la verga! ¡Que su madre me alcanzaron a matar! ¡Chale, mi millo! Por ejemplo, cuando dicen... ¡Nice! ¡Es que con la R de Trondle, chicos, haces mierda los tanques, eh! Los unos contra unos, ufa. Ni siquiera tuve que usar mi garra de merodeador, güey. ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué viene esta morra? ¡Ay, güey! ¡Le cancelaron eso! ¡No la matamos! ¿Dragón, no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¿Ya podemos decir que esta build está rota, chat, o qué? Esa partida estaba buena para el... A ese güey no lo va a alcanzar. ¡Maldito Jin! Con toda esa movilidad que tiene, no lo pude alcanzar para poder hacerme la penta. Pero no importa, mis puercas. Lo importante es que podemos hacer cosas como estas. ¡Jolo, mi rojo! ¡Somos del mismo nivel! ¡Y lo hice mierda, locos! ¡Su madre, güey! ¡Lo que le bajé a ese pendejo, güey! No lo maté, pero estoy seguro de que se cagó. ¡Oh, qué buena frase! ¿No vale? ¡Pinche madre con estos mierdas, güey! ¡Ese güey es inalcanzable, hijo de perra, güey! ¡Buen focus, perra! Mis puercas galácticas, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradecería mucho que dejen su like. Ya saben que eso me prende demasiado. También les recuerdo que hacemos stream todos los días por la moradita para que puedan ver cómo se hacen estos videos en vivo. Yo soy la puerca mayor, Morrito Senpai, y los quiero mucho. Besitos en el yo-yopo. Bye. Morrito Senpai. Rey de humildad, él siempre fue, Morrito Senpai es... Morrito Senpai es... Morrito Senpai es... Morrito Senpai es...